Muchas gracias, muy buena noche. Es muy gratificante y es honroso para mí estar en la España de Ortega y Gasset, en la España de María Zambrano y desde luego de Federico García Lorca y de Miguel Hernández, y de tantos poetas y de tantos filósofos que han fijado una huella indeleble a través del mundo. Yo vengo de México, yo vengo de un país que ha sido en ocasiones sombra y en ocasiones luz para sí mismo, un país de contrastes y ese país de contrastes ha iluminado algunas etapas de su historia precisamente con la luz de la poesía y valga decir con la luz y la oscuridad de la poesía. Y uno de los poetas fundamentales de esa tradición literaria y cultural es ni más ni menos que el maestro Octavio Paz. Desde luego me resulta honroso también estar en este lugar donde saludé y conversé en dos ocasiones, por lo menos con el maestro Tomás Segovia. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y muy agradecido desde luego con Lord Byron Ediciones, con su editor y muy agradecido por el auspicio que presenta el Café Comercial para esta lectura. Les agradezco a ustedes estar aquí presentes. Este libro, hora temprana, mereció un premio nacional de poesía en México y exclusivamente habla de un tema, habla del tema del mar, del mar que es un enigma en todas las culturas y en todas las civilizaciones y sin embargo es el mismo en todas partes. Habla del mar y sus contrastes con la jungla de asfalto.